Mi vocación política siempre me ha impulsado a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Hace algunos años fui objeto de una persecución al concluir mi primer mandato. Al final triunfó la justicia federal y la honestidad. Y como lo dije en aquel momento, la verdad fue mi mejor defensa. Después, con la cara en alto, competí en la elección del 2018 sin obtener el triunfo. Ya ni me quiero acordar. Pero tres años después, amigas y amigos, estoy aquí con inmensa gratitud, con mayor experiencia, con mayor conocimiento y con mayor ilusión de conducir a nuestra ciudad por un rumbo claro. Gracias. 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 Gracias.